Estamos en comunicación telefónica con el diputado porteño y vicepresidente del bloque del Frente de Todos, Javier Andrade, porque él presentó un proyecto de ley para que se incluyan en el informe que se hace todos los días por parte de la Ciudad de Buenos Aires, los otros parámetros que puedan profundizar la información, sobre todo el público en general y los medios para poder distribuir, relacionado con lo que está pasando con la pandemia. Datos que nos serían muy útiles para justamente poder ir viendo lo que va pasando, por ejemplo, en barrios, en residencias, en algunas dependencias, etc. ¿Cómo te va, Javier? Maximiliano Lecky te saluda de Radio Sónica. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Maximiliano? Un gusto volver a charlar con vos y un saludo a todo tu equipo y a la audiencia también. Bueno, muchas gracias por atendernos. Es así, ¿no? Hay un proyecto de ley que presentaste para tratar de profundizar la información que tenemos hoy. Sí, la verdad que es necesario tener precisión. Entendemos que, como lo hace el Gobierno Nacional, que los informes son diarios y con una precisión, por distrito, muy claros, específicos, porque eso nos da el mejor panorama para poder también, poder evaluar y tener propuestas de cómo aportar a poder abordar la pandemia de la mejor manera. Desde ese punto de vista, como vos lo decías, que tiene que ver con el acceso a la información y poder facilitarla, en la Ciudad de Buenos Aires no existe un informe detallado diario que especifique por barrio, por zona, por cada uno de los lugares donde van apareciendo. También nos permite, ahora que existe también el programa Detectar en Barrios, poder abordar de una manera distinta. Y siempre entendemos que la mejor información y la más precisa es la que nos aporta la información necesaria para poder abordar de mejor manera. Esa es la intención. En el marco, entendiendo que la Ciudad de Buenos Aires se está claramente transformando en el epicentro de la pandemia. Y creemos que este sería un aporte muy necesario para que todos podamos trabajar de la mejor manera. Esto que estás diciendo puede ser muy importante, sobre todo mirando a mediano y a largo plazo, porque puede llevar, por ejemplo, a tratar de reforzar los controles o aislar sectores dentro de la propia capital. No sé, digo, yo pienso en voz alta. Supongamos un barrio como, no sé, Villa Crespo, que se disparen los casos. Tal vez podemos ir a testear o ir a ver qué está pasando ahí en ese núcleo, ¿no? Estoy dando un ejemplo, no estoy diciendo que esto suceda en Villa Crespo. No, 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 obviamente, pero concretamente esa es la intención del proyecto, ¿no? Al margen de todas las iniciativas que venimos teniendo desde el bloque, anticipando la situación. Y obviamente que permite la decisión de un aislamiento preventivo para la gente que son contactos estrechos, como está pasando con el programa Detectar en los barrios populares, que la verdad es una situación que nos alarma a todos, ¿no? Que todos manejan esa información, se ha extendido por la gravedad que tiene. Sí, también. Y obviamente por los fallecimientos también que existieron, ¿no? Pero creo que es muy necesario tener precisión en el detalle y facilitar el acceso a la información para así poder tomar como las medidas necesarias en cada uno de los lugares. Como vos decías, en función del aislamiento y también cuando hay aislamiento en los lugares que es necesario la previsión de alimento y elementos y sumos de limpieza, porque lo que pasa automáticamente cuando una familia se encuentra en aislamiento es la imposibilidad de poder salir y necesita una asistencia particular. Javier, déjame preguntarte por lo que estás prácticamente diciéndolo, que obviamente la ciudad de Buenos Aires y algunos dicen también el área metropolitana se está transformando como en el epicentro de todo esto. Y algunos hablan de un aislamiento más profundo o la separación de alguna manera del resto del país que anunciaría el presidente con lo que está pasando en el área metropolitana. ¿Eso qué implicaría o qué noción tenés vos, no sé si información, pero noción, ¿qué implicaría dejar las cosas como están hasta ahora o cerrar, por ejemplo, actividades que ya se habían abierto en el área metropolitana? Bueno, yo creo que si tuviésemos precisión, como estamos planteando nosotros en este proyecto, también tendríamos una mejor evaluación de las medidas que se van tomando. Por ejemplo, de la flexibilización que existió en las últimas semanas que planteó Rodríguez Larreta en la ciudad. Ahora, yo creo que no tengo información concreta de lo que el presidente de la Nación va a anunciar hoy, pero creo que un poco va a tener que ver con tomar medidas en función más restrictivas, pareciera, por cómo se viene desarrollando en la Ciudad de Buenos Aires. Pense en particularmente, en los barrios populares estamos llegando a más de 1.800 casos, y la 31 en particular, cerca de 1.500. Para que nos demos una idea, es casi el 10% de los casos a nivel nacional se concentran en la Villa 31. Entonces creo que eso facilitaría, y entiendo que las medidas que se van a tomar, van a tomar los insumos que ya existen para poder evaluar lo que pasó y cómo hay que seguir. Desde ese punto de vista es muy importante. De más hasta decir que es muy preocupante la situación de los barrios populares, yo, bueno, pasó lo de Ramona, que es parte de la Garanta Poderosa, que falleció, nosotros un compañero, yo soy parte de la Cámpora, Víctor Giracoy, el oso que tenía un comedor, falleció, y toda su familia, esto para que se comprenda, no sé que la mayoría lo tiene, pero para tomar mayor conciencia de lo que pasa en los barrios populares, eran 28 personas que vivían en una vivienda que estaba sobre donde se desarrollaban las actividades del comedor, ¿no? Sí. Es decir, porque a veces es difícil de comprender para algún sector social eso, pero el oso tenía sus hijos, sus nietos, las esposas de sus hijos e hijas, y todos habitaban en el mismo lugar. Hablo de esto por las condiciones de hacinamiento que se viven en la Villa 31 y en los barrios populares porque la pandemia también viene a desnudar esa deuda estructural que existe en la Ciudad de Buenos Aires, es una de las ciudades seguramente más injustas de la Argentina por los recursos con los que cuenta y por la diferencia que existe entre el norte y el sur de la ciudad y particularmente en los barrios populares. Y atendiendo el sistema de salud, en la ciudad del promedio se atiende un 20% de las personas en el sistema de salud, pero en los barrios populares y el sur de la ciudad eso se extiende al 40, 45%. Y hoy también se desnuda la flaqueza del sistema público de salud, por eso pudimos ver los videos que estuvimos viendo en estos días, lamentablemente, como pasó en el Ramos Mejía, por lo que se estaba derivando del detectar de la 21-24, ¿no? Porque para también aclararlo, el plan detectar a ir en la búsqueda activa de los contactos estrechos de los positivos, lo que planteó también es una radiografía más concreta de lo que estaba pasando, ¿no? Porque si se hubiese trabajado antes, para mí, yo estaba viendo hoy, desde nuestro bloque, planteamos el 14 de abril un proyecto que tenía que ver con una ley de emergencia, de comités de emergencia en barrios populares, emergencia económica, social y sanitaria. Y la verdad que no tuvimos respuesta del Ejecutivo de la Ciudad. Como también lo hicimos con un protocolo que propiamente le llevamos a Rodríguez Larreta, junto con Claudio Ferreño, el presidente del bloque, y María Rosa Muñoz, yo participé de esa reunión por la inquietud que nos generaba. Bueno, la realidad es que, lamentablemente, ahora estamos en la situación que estamos y tenemos que avanzar de la mejor manera, pero venimos anticipando estas situaciones y no tuvimos respuesta. Javier, yo tengo tal vez una duda más como ciudadano que como infectólogo, y vos obviamente no sos infectólogo, pero tal vez podés ayudarme a pensar y a reflexionar juntos. Digamos, estos casos en los barrios vulnerables o en los barrios más necesitados de los que estamos todos de acuerdo con la diferencia social que existe en la Ciudad de Buenos Aires, se detectan gracias a que hay más testeos y que los fueron a buscar. Pero nada nos asegura que si nosotros testeamos en un supermercado de recoleta o en un supermercado de 11 o en un supermercado de Parque Patricios, no vayamos a tener el mismo nivel de contagio, no lo sabemos. No estamos yendo a buscar, digamos, en esas zonas. Estamos buscando en las zonas de los barrios humildes, con lo cual también me parece que hay cierto grado de desinformación al respecto. No sé, lo pregunto, simplemente lo reflexiono. Mira, lo que plantean los epidemiólogos, la realidad es que no se están haciendo testeos masivos en los barrios populares, esto tiene que ser bien claro. Lo que se está yendo es en busca de los contactos estrechos de los casos positivos. Porque la realidad es que hoy, por ejemplo, si hiciéramos un testeo masivo en un supermercado y hablo del testeo del PCR, que es el que da el diagnóstico de si existe o no el virus en una persona. Alguien puede estar asintomático y darle negativo o puede tener algún síntoma y también darle negativo, pero el tiempo de evolución que se calcula entre 7 y 10 días para que se consolide, digamos, si existe o no el virus, es lo más efectivo. Por eso es que se va sobre los contactos estrechos y no tiene sentido hacer un testeo masivo de PCR. Cuando se hace el otro testeo, como pasó en Constitución y en Retiro también, tiene que ver con tener un insumo de estadística epidemiológica. Ese testeo no es el diagnóstico, digamos, sino que trae una evaluación general de cómo se puede estar para una cuestión estadística. Pero con el PCR es donde se consigue realmente si una persona tiene o no el virus. Tiene un efecto concreto de determinar un diagnóstico. Es una muy buena noticia, vale la pena que lo digamos, que el CONICEC haya desarrollado un PCR nacional, que se está terminando de... A ver, yo no tengo todas las precisiones, lo que es claro es que el tiempo de demora en conseguir el diagnóstico es mucho más rápido. Es mucho más rápido, sí, es verdad. Son alrededor de dos horas y se van a producir aproximadamente 100.000 por semana. Eso nos va a dar la posibilidad de tener un abordaje más amplio en la búsqueda activa que se realice y, bueno, ir pudiendo llevar adelante las medidas y las políticas necesarias para poder tener un mejor abordaje. Bueno, Javier, te agradezco mucho por este contacto. La verdad que hay que seguir hablando y de las cosas que uno piensa, la verdad, porque viste que en el medio de la pandemia nos está pasando esto de que por ahí no queremos hablar mucho de la política porque estamos todos en el medio de la solución sanitaria, pero vos estás marcando claramente diferencias desde tu línea de pensamiento en lo que está haciendo el gobierno de la RETA, como la oposición también la marca desde el punto de vista nacional. Pero me parece interesante que estos temas lo hablemos, porque si no es como que todo nos pasa por debajo de la alfombra y nadie puede esbozar una crítica porque está siendo anti-algo y en realidad estás marcando una problemática que ustedes ya la vienen diciendo hace un tiempo, de un tiempo largo a esta parte, ¿no? No, es muy claro. Yo creo que no hay que ser hipócritas ni especular, digamos. No es claramente un momento que hay que ser objetivo, lo más objetivo posible. Nosotros claramente venimos marcando muchas diferencias con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, encarnamos un proyecto político totalmente opuesto al que está hoy rigiendo los destinos de la Ciudad de Buenos Aires. No podemos dejar de marcar las cosas que veníamos marcando, es decir, la denuncia sobre el sistema de salud nuestro viene desde el comienzo del gobierno. Basta ver la desinversión que tuvimos. La pandemia va a dejar algún saldo positivo también para la ciudad y lo digo por ejemplo en este caso. En el 2007, cuando subió Mauricio Macri, el presupuesto de salud y educación era más del 50% del presupuesto de la ciudad. Hoy entre los dos arañan el 35%. Y eso se ve, por ejemplo, en la cantidad de camas que tiene el sistema hospitalario, que es una manera de medir. Y los datos que digo son estadísticas y censos de la Ciudad de Buenos Aires. Del 2007 a la fecha, al 2019, a fines del 2019, se habían perdido 500 camas hospitalarias. Hoy, por la pandemia y por la urgencia que presenta su abordaje, estamos recuperando 440 camas. Para que quede claro, eso es hablar de un hospital entero, ¿sí? Y eso va a quedar después de la pandemia. Lo que preocupa, y uno no puede dejar de plantear, es lo que venía planteando para ser coherente con la línea política que uno lleva adelante y lo importante que es para nosotros la salud pública y el acceso de la salud pública, principalmente en los sectores más vulnerables, que no estaba cumpliéndose. Mirá, hoy estamos discutiendo los barrios vulnerables, zona sur de la ciudad. Estamos pidiendo que se termine de realizar el hospital de Duanu, que hoy no lo es, que es el Cecilia Grierso, que está sobre la avenida Roca, que hoy no está podiendo ser utilizado en el marco de la pandemia. Estamos exigiendo ahora que se está empezando, cuando se va a comenzar el abordaje del plan Detectar en la Villa 20 y en la Oculta, que están en zona, que lo pongan en valor para que pueda ser utilizado, porque ya inclusive los hospitales como el Santoyani, que depende del área programática para esta zona, o el Piñeiro, que es el más cercano, están colapsados por la cantidad de casos de pandemia, de dengue y obviamente también de las enfermedades que habitualmente pueden tener y atender cada uno de los hospitales. Pero hay una gran deficiencia en ese sentido, no hay por qué no marcarla porque, nada, es muy evidente la urgencia que tenemos para eso. Lo mismo con la Villa 31, es decir, todo este padecimiento, para que tengan claro los oyentes y compartir con vos también, el programa Detectar yo lo divido en tres etapas. La primera etapa, donde tiene un rol fundamental las organizaciones políticas y sociales del barrio, la iglesia es una institución también que aporta mucho, tiene que ir con la búsqueda de los contactos estrechos, es decir, identificar dónde hubo un positivo y con mucha prudencia, porque también hay un nivel de estigmatización muy grande, ir a buscar a las personas que tuvieron un contacto positivo. Esa parte funciona muy bien. Llega al lugar donde se centraliza el hisopado y la nación se encarga de hacer el hisopado. Funciona muy bien. Ahora, después de esa situación, cuando la gente tiene que esperar el resultado y cuando tiene que ser derivada en un hospital, es donde se profundiza el tren del terror por el cual circulan los habitantes de los barrios más vulnerables. Es decir, tiempos de espera en lugares que no están acondicionados, sin la provisión de alimento necesaria, desmembrando la familia, desconociendo a dónde se lleva a un familiar y a otro. Y obviamente después en los hospitales, como pasó el otro día en lo que se veía en el ramo Mejía, gente sin la atención de limpieza en los baños, los elementos de protección, con los chiquitos corriendo por el lugar. Bueno, nosotros entendemos que eso no podría pasar en la ciudad más rica de la Argentina. Y entendemos que al margen de todos los problemas que hay a nivel de recaudación, habría que focalizar y poner los recursos necesarios para que esto se pueda resolver. Sobre todo después de que el gobierno de la ciudad aprobó una ley de emergencia que nosotros no acompañamos, que le habilita a resignar presupuestariamente sin tope, sobre todo el presupuesto de la ciudad. Es decir, puede destinar dinero de cualquier partida que hoy pueda ser superfla, como surgió hace poco, que se contrataron cerca de 800 millones de pesos en materia de consultoría en la Villa 31, a cargo de la Secretaría de Interacción Socioeurbana que dirige Diego Fernández, claramente se podría ver alguna de las viviendas que están sin entregar ahí en la misma Villa 31, a condicionar para que la gente pueda esperar ahí, y no que tenga que estar circulando por las salas de espera de los hospitales, o definiendo a qué hotel o no lo llevan. Entonces entendemos que es una definición política también. Por eso digo, no especulamos, no somos hipócritas, pero no podemos dejar de marcar las deficiencias en la gestión de la pandemia también que existen en la Ciudad de Buenos Aires. Javier, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Te mando un abrazo grande y cuídate mucho. Bueno, muchas gracias y espero que podamos volver a tomar un mate pronto. Totalmente. Un abrazo grande, cuídate. Hasta luego. Javier Andrade, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, vicepresidente del Bloque del Frente de Todos en la legislatura porteña.